Recién llegué del gym y me di cuenta que tengo menos agilidad que una tortuga en el barro. Así que hoy hacemos una receta saludable. Salteado de pollo y brócoli. Fileteamos una pechuga de pollo y le agregamos sal y pimienta. Cortamos el pollo en tiritas. Agarramos un brócoli y lo cortamos en pedazos chicos. Calentamos en una sal... Producción, ¿a ustedes les parece que se puede grabar un video con una sartén destruida? ¿Me traen otro sartén por favor? Bueno, como no tenemos producción, seguimos. En una sartén caliente echamos un chorro de aceite. Y agregamos las tiras de pollo. Cuando el pollo se empieza a dorar, le agregamos brócoli. Y abundante salsa de soja. Sarteneamos un poco. Y agregamos unos tomates cherry. Éxito rotundo.